¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, si es verdad que me la siento dilatada! ¿El qué? ¿El qué qué? Vamos a ver, señora. No sé lo que está entendiendo usted, pero lo que la cota le ha dilatado... Yo veo a mi hijo, no dilataba. Y me dilaté. Catorce horas de parto, no me quiero ni acordar. Vamos a ver, señora. Lo que le hemos dilatado es la pupila, la pupila, para ver el fondo del ojo. ¿Y me vas a ver el fondo del ojo desde ahí? ¿Desde dónde, señora? Desde la mesa. No, me voy a levantar. Mira, y yo voy a ver así mucho tiempo. Estoy hasta mareada. Me siento como Stevie Wonder después de fumarse un porro, guardo. Ya. Te digo yo, que digo yo. ¿Cómo sabrá Stevie Wonder que es negro? Porque se lo habrán dicho. Ay, ya, pero... ¿Y cómo le dices tú a un ciego que es negro si lo ve todo negro? Bueno, señora, no lo sé. Yo tampoco. Ay, mire, señora. Le voy a hacer unas pruebas de agudeza visual. Tengo aquí un test para que usted... ¡Encuentra a Wally! No, no, señora. Vamos a ver, mire. Tápese su ojo izquierdo con la mano derecha y mire mi mano izquierda. Ay, 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 ay. ¿Es que es mano izquierda, ojo izquierdo? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Sí, mire. Tápese su ojo izquierdo con la mano derecha y mire mi mano izquierda. ¡Ay, no lo aplauden! ¡Ale! Vamos a ver, doctor. A mí me hace mucha ilusión llevar gafas, ¿sabe? De verdad. Porque es que yo he llegado a una edad que cuanto más me tape la cara, mejor. Pero, ¿me lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, sí, sí. Sí, es muy fácil. Mire, usted se tapa su ojo izquierdo con la mano derecha. Ay, ay, ay. Ojo izquierdo, mano derecha. Exacto. Y ahora, mira mi mano izquierda. Ay, sí. Doctor, ¿qué me pasa? ¿Esto es también por las gotas? No, no es por las gotas. Doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? He perdido la vista, huelgo. Ya está. Gracias, doctor. Es usted un santo. Mire, vamos a probar con esto. A ver. A ver, un momento ahí. Exactamente. Yo le estaba diciendo que me gusta la gafa, pero más moderna. A ver, ¿qué le parece? ¿Ve bien por ese ojo? No. ¿Por qué? Porque lo tengo tapado. Pues abra el otro ojo, señora. Veo borroso. Eso es por las gotas. Ah, estoy dilatada, entonces. Mire, señora. Mejor terminamos con esto. Ah. Alejo. Doctor. Dígame. Mire para allá. ¿Para allá? Sí, ¿qué ves? Un perro colgado del rabo al ventilador del techo. ¿Qué encarné yo? Me cago en tu padre. Va el perrito al suelo. Vamos a ver, vamos a ver, señora. ¿Cuál es esa letra? ¿Qué letra? La que está en el cartel. ¿Qué cartel? El que está en la pared. ¿Qué pared? Señora, olvídelo. Mire, le voy a poner esta gafa. ¿Eh? Ay. Y ahora usted se tapa un ojo y me dice qué es lo que ve. Un cuatro. Un cuatro. Quítese la mano y abra los dos ojos. Abra los dos ojos y dígame ahora qué ve. Un ocho. No puede ser. Eh, doctor, y digo yo que cuando se me pase el efecto de la gota ¿podré conducir? Sí, claro. Ah, está bien entonces porque así me ahorro sacarme el carnet. No. No, señora. Eso no es cuestión de... Doctor, no veo. No veo. ¿Qué me pasa? He perdido la vista, huargo. No, señora. Eso es por las gotas. Ah, es verdad. No me acordaba. Vamos a ver, señora. Lo que usted tiene es alta la tensión de un ojo. Que tengo el ojo tenso. Sí. Vamos a ver. ¿Tiene usted antecedentes de diabetes en la familia? Sí, mi abuela era diabética. ¿Su abuela era diabética? Sí, mucho. Cuando era pequeña no me podía comer ningún dulce delante de ella ni derrutar ni nada porque se le subía el azúcar. Murió a los 103 años. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Los 103 años. ¿Y cree usted que le afectó a la vista la diabetes? No, porque comía muchas zanahorias. Porque decía que era buena para la vista. Sí, pues sí. Que digo yo, si es buena la zanahoria para la vista, ¿cómo es que mueren tantos conejos en la carretera? Pues mire, señora, no lo sé. Ah, no lo sabe. No lo sé, no había caído. Ah, mira, mi abuela llevó durante 30 años una pata de conejo. La otra era normal. Mire, señora, vamos a ver. Yo creo que usted no necesita gafas. Pero para asegurarnos, le dice a la enfermera que le dé hora para hacerse una retinoscopia. ¿Una retinoscopia? No, retino. Cretino. No, reti. No, reti. Repita, retino. Repita, retino. Solo retino. Solo retino. Re. Fa. Tino. Faustino. No, tino. Yo tampoco a ti, ¿no? Mire, señora, ya creo que sé cuál es su problema. Doctor, ¿tengo alguna enfermedad mala en los ojos o algo? No, señora, no, no, no. Vamos a ver. Lo que tiene usted es un problema de circulación que le afecta la presión ocular. Yo tengo varices en los ojos. No, señora, mire. Lo suyo, lo suyo no es grave. Póngase estas gotas y ya está. Ah, las gotas. ¿Y las gafas? Señora, no las necesita. Coño. Mire, señora, aquí está la factura. ¿La factura? Sí, la factura. ¿Qué pasa? Que no la veo clara. ¿Eso es por las gotas? No, no, no. Es por la cantidad. Señora, eso es el precio por la consulta. Ah, entonces yo pago esto y me quedo con la consulta. No, 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 no. Vamos a ver. Eso es por la hora de la consulta. Mire, le queda tiempo. Si quiere, todavía puede consultarme algo más. Sí, sí, mi madre, mi madre, que quiero que la veas ahí y le eches un vistazo ahí. ¿A su madre? ¿Pero le ha pasado algo? ¡Bebo rosa! Bueno, a lo mejor es que tiene una nube en un ojo. No, ella es bajita, metro cuarenta. Yo creo que están cogiendo. ¡Entra, mamá! Señora, ¿y esto qué es? Es mi madre. ¿Esto es su madre? Hola. Yo aquí de la noche quería hablar con el señor doctor. ¿Para qué me echaba una revisión? Porque tengo una parte de huevo que no me gusta mucho. ¿Este señor es médico? Sí, mamá, es médico, sí. ¿Qué? ¿Qué dijo? Mira, yo lo que quería es que el señor doctor me mirara una parte de aquí debajo que tengo un poco complicada. Porque es que tengo la parte de abajo un poco más. Y me gusta, me mirara el chichi. ¿Y qué me quiere decir conmigo con eso? Chona, ¿qué tenía que decir con eso que yo no tenía que quitarme la ropa, desnudarme y que el doctor examine el pájaro loco? ¿Está bien entonces? ¿Qué? ¿Qué dice? Que se quiere desnudar para que la mire. No, 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 si no hace falta. No, no, no. Sí, 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 sí. ¿Qué no? No, 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 no. Mamá, ahora vas a saber tu más que el médico. ¿Qué no hay, Chona? Ch, 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 buen hombre. Ch, ch, sin miedo. Toque, toque. Ay, ay, mi madre. Mamá, mamá, no agobie. Que no, señora, que no, que no. No agobie, coñada. Es que tengo un problema de clara para que me piscan los bajos. Doctor, que se quiere desnudar y se va a desnudar. Se hace lo que ella dice. Pero que no hace falta. Eh, eh, doctor, ella se gobierna sola. Pero oiga, por favor, socorro, hombre. Mamá, mamá. Señora. Mamá. Mi perro. Mamá.